Me acompaña Elibelton Palacios. Comenzamos con Juan Carlos Jiménez de Múnera Itzman Radio. Se prepara John Hill de Colmundo. Muchas gracias, David. Un saludo muy especial para todos. Elibelton, hombre, después de la salida de Daniel Muñoz, se empezó a analizar y se generó cierta expectativa, se generó cierta expectativa en virtud de quién iba a ocupar y además de ocupar, a desempeñar esas funciones que dejó Daniel Muñoz en Atlético Nacional. Se le preguntó a Juan Carlos Osorio y dijo, hombre, creo que Elibelton es el hombre para que no, digamos, se compare en 100%, pero que sí pueda cumplir con ciertos roles que desempeñaba Daniel Muñoz. Y entonces ahí viene la pregunta para usted. ¿Esa presión cómo la asimila? Porque para mí es un secreto lo que era Daniel Muñoz en Atlético Nacional. Mi estimado Elibelton. Hola, Juan. Buenos días. Espero te encuentres muy bien. Como tú lo dices, Daniel era un gran jugador. Era nuestro capitán. Y como tal, dejó una huella aquí. Era un jugador muy punzante. Pero bueno, ahora ya no lo tenemos. Tenemos igualmente un gran grupo. Y como tal, en cada entrenamiento estoy tratando de entender la idea de cada vez poner más en práctica lo que el profe quiere, que es muy importante para el desempeño de todo el equipo en cuanto a las interiorizaciones. Y obviamente llegando al arco contrario. Lo estamos trabajando y creo que este va a ser una gran continuación del torneo para nosotros ahora que llegue la competencia de nuevo. Pregunta John Hildeco, El Mundo Radio. Se prepara Julián Céspedes de WinSports. Hola, buenos días para todos. Buenos días para Elibelton. Mi pregunta es, quiero saber realmente cuál es la segunda función que están realizando fuera de hacer material. ¿Qué otra? John, ¿podría volver a repetir la pregunta que no se escuchó bien? Por favor. No sé si me escuchan ahí. Perfecto. Sí, sí, te escuchamos. Hola. Ahí te estamos escuchando, John. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Porque se entró muy entrecortado. Dale. Ok, gracias. Bueno, mi pregunta, Elibelton, es la siguiente. ¿Qué otra función está realizando en el campo? Fuera de ser lateral, ¿qué otra función está realizando? ¿Y en qué momento está la renovación con el cuadro verde de Antioquia? Bueno, John, un saludo para ti también. Como ya ustedes lo han visto, me he venido desempeñando también en la posición de central. Y es lo que seguimos practicando y seguimos fortaleciendo para aportarle lo mejor al equipo. Y en cuanto a la renovación, es un tema que he dejado en manos de mi empresario y obviamente el presi lo conversa con él para estar enfocado al 100% en lo que va a ser nuestro reinicio. Y como tal, enfocarnos en nuestros objetivos, que es lograr llegar a esa tan anhelada final. Pregunta Julián Céspedes de WinSport. Se prepara Luis Alondoño de ESPN. Hola compañeros, Elibelton, buenos días, un abrazo. Elibelton, quiero preguntarle, situarlo en el partido que viene, en Once Caldas. Infortunadamente ante Tolima, llamémoslo coloquialmente, se quedaron ustedes con las ganas de jugar. Esperemos esta vez ante Once Caldas sí sea la vencida. Y bueno, ¿qué decir de este juego donde Once Caldas viene de meter un susto bravo en Bogotá ante Millonarios? ¿Y cuál es la percepción que tienen ustedes para este compromiso? Hola Julián. Como todos los demás compromisos que vamos a tener, va a ser un partido muy complejo. Todos pudimos ver el juego que hizo Once Caldas en Bogotá contra Millonarios. Y obviamente que tenemos que tener nuestras precauciones, queriendo siempre imponer nuestro juego. Para eso lo estamos preparando esta semana, para ir a imponer nuestra idea ya el día viernes. Pregunta Luis Alondoño de ESPN. Se prepara Jorge López de Acord. Pregunta Jorge López de Acord. Se prepara Néstor Ibarra de Gol Caracol. Pregunta Néstor Ibarra de Gol Caracol. Se prepara Daniel Osorio de La Voz de la Raza. Buen día Elibelton y compañeros. David, gracias. Elibelton, ¿cree usted que el poco rodaje con Nacional por cuenta de la para del coronavirus atenta para un posible llamado suyo y de otras figuras del club nacional a la selección Colombia? Gracias. Hola, Néstor. Bueno, todos teníamos la ilusión de poder empezar a competir el viernes pasado, pero infortunadamente no se pudo. Dios sabe cómo hace sus cosas. Pero bueno, ahora tenemos que enfocar en el partido del viernes. Obviamente la convocatoria está muy cerca y por falta de competencia puede ser un poco complejo para los compañeros que también han tenido la oportunidad de ir. Pero bueno, hay que trabajar. Esta no va a ser la primera ni la última convocatoria. Así que como tal hay que enfocarse en nuestro reinicio y tratar de alcanzar un gran nivel. Pregunta Daniel Osirio de La Voz a la Raza. Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Gracias, David. Muy buenos días para todos los colegas y para Elibelton. Bueno, Elibelton, ¿dónde ha estado esa clave para que usted no pierda en un lindo escenario como el Palo Grande? Ya que usted ha jugado seis partidos, ha ganado dos y ha empatado cuatro, con clubes como Cali, Equidad y ahora con Nacional. ¿Cuál es esa sensación de jugar en un estadio como el Palo Grande, Elibelton? Bueno, muy buen análisis. La verdad que es una linda plaza. Ahora con esta gran institución creo que este va a ser nuestro punto de arranque. Ya se jugaron, la gran mayoría de los clubes jugó la novena fecha, a excepción de nosotros y Tolima. Creo que bajamos un poco en la tabla. Pero bueno, el viernes tenemos esa linda oportunidad para ir a expresar nuestra idea de juego allá. Tratar de poner en práctica el plan que el profe tiene en mente. Y bueno, ya está en manos de nosotros ir a hacer las cosas bien. Pregunto a Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara Leonardo Chica de la tertulia de Verdolaga. Elibelton, buenos días. Saludo para los colegas. Me hago dos en una. La primera, ¿cómo ha estado la parte psicológica del equipo? Sabiendo que ya tenían todo listo para el debut. El viernes pasado frente a Tolima y pues no se pudo dar. Y el tema de la capitanía, ¿cómo está ese rol compartido con Jefferson Duque? ¿Quién va a tener la cinta el viernes en Manizales? Hola Juan. Bueno, con todo el grupo estamos muy ilusionados y con esa ansiedad de querer retornar después de tanto tiempo. Pero no se nos dio la oportunidad y bueno, ya estamos en esta nueva semana preparando el juego ante Once Caldas. Que va a ser como si estuviéramos debutando de nuevo. Así lo estamos viviendo. Y en cuanto a la capitanía, bueno, es un tema que con Jefferson le estamos manejando muy bien. Y se seguirá manejando bien. Ya veremos el día viernes cuál de los dos irá a portar la cinta. Que no va a ser ningún inconveniente porque los dos lo conversamos mucho. Pregunta Leonardo Chica de la tertulia de Verdolaga. Se prepara Carlos Arboleda de Radio Red. Gracias David. Un saludo para vos y para los compañeros. Eli Belton, buenos días. Le pregunto, no se pudo jugar el viernes. ¿Cambiaron mucho los planes de pronto en la organización o en lo que se viene con ese partido aplazado? Bueno, Leonardo, espero que estés muy bien. Creo que cada partido es diferente. Obviamente que el profe ya tenía una idea para el partido versus Tolima. Ahora se nos viene Once Caldas. Él está preparando la idea que cree correspondiente para este juego. Y nosotros abiertos a intentar expresarlo en el terreno de juego. Pregunta Carlos Arboleda de Radio Red. Pregunta Jorge López de Acor Antioquia. Gracias David, Eli Belton, compañeros. Un saludo cordial. Ya que no se pudo jugar, y creo que esta es como la pregunta que todos hemos estado haciendo. Ya que no se pudo jugar el viernes anterior y lo que se ha trabajado precisamente, de pronto enlazado a lo que decía Leonardo Chica, ¿dónde lo ha puesto el profesor Juan Carlos Osorio a trabajar? ¿De lateral, de zaguero central o de volante central, como lo vimos en partidos anteriores, Eli Belton? Bueno, con el profe en los diferentes entrenos, lo practicamos en diferentes posiciones para todos los que estemos en esa zona. Tengamos la idea para saber en el momento que nos corresponde estar en las diferentes posiciones, sea de lateral, sea de central, o sea un poco más interior. Tener y todos saber lo que debemos hacer en ese momento, en la posición en la que estemos. Así que lo hemos hecho con el profe de lateral, de central, y ahí estamos. Disponibles a lo que el profe crea más correspondiente, y obviamente creyendo en sus decisiones. Última pregunta para Eli Belton, de Luisa Londoño, de ESPN. Hola, un saludo muy especial para todos y en especial para Eli Belton. Eli Belton, ¿cuál hemos podido analizar desde 11 caldas qué debilidades tienen que atacar ustedes y qué fortalezas tienen que sacar a relucir ustedes para comenzar con pie derecho esta nueva fase, por decirlo así? Hola Luisa, un saludo muy especial para ti también. Bueno, el partido que pude observar, Millonarios vs. 11 caldas, creo que primó mucho el fuego directo. Ellos tienen a un gran delantero como lo es Ovelar, que no le puedes dejar ni una ocasión ahí porque te va a marcar. Pero además de los desdobles de los laterales, creo que es algo que lo hicieron notar mucho y que incluso tuvieron la oportunidad de anotar un gol por un despliegue en un lateral. Así que es algo que debemos tener en cuenta, pero estamos enfocados primero en plasmar nuestra idea y con nuestra idea también hemos tomado las precauciones en el momento de que no tengamos el balón. Bueno, Eli Belton, muchas gracias por ser parte de la conferencia de prensa. En unos segundos viene el profesor Pompilio Páez. Bueno, un saludo muy especial para todos, que estén muy bien. Gracias Eli Belton, muy amable. Gracias Eli Belton. Gracias Eli Belton.